acabo de detectar al chivo prieto que detecte hace como un mes en esta misma zona se me va a oscurecer no hay traigo el 7 milímetros ahora sí no sé si dejarme cae ahí traigo el 7 milímetros ya volví a verificar que el terreno sea completamente público está confirmado estos animales no tienen que andar aquí si es un animal doméstico que brinco un cerco si no lo agarro yo lo va a agarrar el león muy fácil o el coyote así es de que dejen trato al menos y miren en qué terreno se encuentra más quién sabe dónde se metería está arriba de una cañada 3 100 yardas está listo en una cañada volteando para abajo mirenlo bueno amigos ahí va traigo el corazón a todo lo que da voy a mirar a ver si puedo no me traje está para oídos bueno amigos 300 yardas a todo lo que da hacia atrás esto podría cambiar todo lado sí ¡Suscríbete! ¡Cayó, cayó! ¡Vieron las orejas! ¡Cayó hasta abajo! Se me va a oscurecer, necesito moverme rápido No lo puedo creer, yo hace un mes que vine que lo miré Dije, esto está raro, este animal no tiene que estar aquí Tres tiros, no sé qué pasó Increíble lo que acaba de pasar Solo que ahí vengo ahora A madre, se me va a oscurecer Allá tengo a mis niños, a mi familia No puedo creer, nunca había hecho una cacería tan más rápido Pueda que sea un animal doméstico, amigos Que se escapó, porque viejo no se mira Se mira bueno para la carnita, lo vamos a hacer birria Él estaba, creo, en esa cañadita Ahí donde está, ahí Bueno Saben de que se sabe cuidar muy bien ese chivo Se la pasan las cañaditas Y el león de montaña, pues a lo mejor no le puede llegar En una semana, en la cacería de mi borrego Barbón Yo venía a chequear la zona otra vez Y ya, se me olvidó de eso Pero como quiere, hicimos una cacería Sacamos para la birria Aquí cayó Miren nomás, qué chulada Miren esta vista tan más bonita Lo capté, me regresé corriendo Oh, caray Oh, es un cazador Oh, es un cazador Ay, caray Bueno amigos, miren Miren El 7 milímetros Haciendo de la suya Definitivamente La birria va a salir especial Les digo, si no lo tomo yo Lo va a tomar un león Y yo también soy un león Ando a sude y sude Pero bueno, ahí está, miren Gracias al de arriba Ahorita antes de que se me oscurezca Lo voy a pelar Bueno Decidí en Destriparlo A ver si estaba más lejos De lo que pensaba Está livianito Si acaso pesa unas 80 Pero saben de qué, dejen a punto aquí el área Y voy a ir a dejar todo esto No está lejos, les digo Nomás es Pensé que lo iba a poder arrastrar así Con toda la mochila, pero no Ah, dejen, voy Dejo esto con calma Y me traigo una lámpara Que no me traje nada Por eso Ando un poco apurado De todas maneras, miren Así no es una chulada Hombre, te ¿Qué? Te hacía señas, te hacía señas No, yo no miraba Estaba en aquella pinche loma Dije a ver si están afuera o algo Para ver si le dabas a la troca más pa' Oh, I'm sorry Yo le dije a alguien ¿Dónde se fue tu papá? Miren nomás estas lomitas Está haciendo frío Sí, está muy frío Allá lo dejé No me lo pude traer Oh, ¿no? No está muy lejos Y nos arrimamos más o menos la brecha Bueno, ahí están los morros, miren Les dije que aquí traía toda la family ¿Qué te dije? Que por aquí había mirado el chivito, ¿verdad? Apenas, apenas le había dicho a mi esposa Nos dimos la vuelta Me bajé y miré algo oscuro Dije, es el chivo Estaba arriba en la cañadita así Volteando para abajo Bueno, dejen agarro una luz Me echo un agua Y vamos a recoger eso Ahí está el animalito Ahora sí De aquel lado de esta loma está la troca Vamos a darle Vamos a agarrar Ahí viene mi esposo ¿Dónde está la luz? Ahí se mira ¿Dónde estás? Ya ni se te mira otra vez con la cámara ¿Dónde estás? Oh, aquí estás ¿Ah? Oh, aquí estás Bueno, ya la armamos, raza Apenas, ¿eh? Ya se quedó bien oscuro No lo toques, no lo toques No lo toques No lo toques ¿Vas a hacer tu Thanksgiving dinner? Sí, lo vamos a servirle, amigo ¿No sabías o qué? Listo, mi raza Mañana se los muestro Ya limpiecito Hijo de Jesús Nunca pensé Que iba a ser la cacería Pero como quiera Me traje el 7 milímetros Porque dije Uno no sabe Aparte traigo la licencia del Puma Por eso ya hay que cargar el rifle Increíble, ¿verdad? Vámonos pues ¿Qué va a ser niño? ¿Qué va? ¿Y luego qué? ¿Cuándo me van a ayudar? Ya hasta que tengan 20 años, 30 o qué Ya están grandotes Métanse mamontes Están muy fresitas todavía Están muy fresitas todavía Están muy fresitas todavía Esta aplicación que les voy a mostrar Para que miren Para que miren donde estoy en un terreno totalmente público Es el Carry Map Es una aplicación que puso el departamento de caza y pesca de aquí del estado de Nuevo México No es una aplicación que compran ni nada, es de ellos Así es de que ahí va, se los voy a mostrar Ahí está la flechita, nomás voy a tratar de tapar el nombre de la brecha en la que estamos ¿Qué se mira ahí? Todo amarillo Para los que saben de cacería Todo amarillo es BLM Tierra del gobierno Federal Ahí está Todo amarillo Todo amarillo Miren nomás Como les digo Nomás les quería mostrar Para que no digan que Se lo cazaste a mi abuelito Y que sabe que Porque se avientan unas bien machín Como quiera ahí se los mostré Cualquier cazador sabe de los colores de los mapas El amarillo es Tierra Federal El BLM Así es de que ahora sí Vámonos A la Cantón Este es mi abuelito que lo encontré Bueno amigos Día siguiente Ayer la dejé reposando La ve todo aquí adentro Llegó la hora del trabajo usando la filosa Si no tienen la suya vayan y chequenla Aquí está el link en la descripción Estuve chequeando el video donde casé en el 2020 creo Un chivo salvaje Estuve chequeando los videos A ver si llegaba a mirar Una hembra parecida a esta o algo Y no, no creo que haya sido la misma manada Este animal definitivamente Creo que era una mascota de alguien Pero que yo pienso que la llegaron a soltar En esa tierra pública El animal estaba muy asustado Estaba solo Y otra cosa que me quedé pensando Que no estaba muy lejos De una brecha pública Y los otros chivos que casé Salvajes Esos nunca estuvieron cerca de las brechas ni nada Estaban, eran salvajes Entonces lo que trataban de hacer Era alejarse Como cualquier animal salvaje Y este pues se me hizo raro Después de casi un mes De que lo había visto En esa misma zona No se movió Está bien tiernita No pasa de Se mea que no llega ni a los dos años Este animalito Cabra de monte Cabra de caza Me imagino Dejen ahí en los comentarios bien Que raza es La verdad Yo no conozco mucho de estos animales Pero Se mira muy limpio La piel no se mira salvaje Como los otros que casé Nada que ver Este animal si Si era una mascota Casi estoy completamente seguro Y se hartaron de la mascota Ya no la pudieron tener en la casa Llegó a la ciudad o algo Y lo que hicieron Fueron Y la tiraron en esa brecha El animal pues como era de casa o algo No se movió de ahí Que si haya sido salvaje No hubieran más No creo Creo que si era una mascota Ahí déjenme en los comentarios Que raza es Pero como que era Si no era yo Era el puma O los coyotes Este animal No iba a sobrevivir Como lo miraron Estaba muy asustado Allí arriba en las cañadas Se me hace raro Que sobrevivió Mucho Mucho tiempo Entonces Vas a decir pues Por qué ando cazando Un animal Que era de una mascota De alguien O que Cualquier animal Que no sea legítimo De la tierra Que no esté registrado En el libro Del departamento De caza y pesca De aquí del estado Nuevo México Cualquier otro animal Que haya Que no sea vaca Porque las vacas Son de los rancheros Obvio A lo mejor Mucha gente Se los ha topado Ahí andaba otro cazador Tuvo miedo tirarle No sabe qué onda Pero cualquier otro animal Que no esté registrado En el libro Se puede cazar Porque es muy peligroso Dejar este tipo de animales Incluso hasta el departamento Me va a dar las gracias Por quitar este animal De ahí Porque si se llega a cruzar Con un animal nativo De aquí Se puede hacer un desastre Así que Cualquier animal Que no sea nativo Se tiene que remover Para que Las especies Sigan existiendo Lo más ¿Cómo se dice? Como Lo más puro Que sea la Ahí mero Ya quedó El chivito Tengo la piel De este otro lado No sé la verdad Si la vaya a arreglar La piel Está bien bonita Voy a quitarles Las partecillas De sangre Que no son comestibles A la carne La voy a limpiar bien Y ahora sí A congelarla Gracias por ver Un gran saludote Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!